El camino hacia Allah. Selección de Hadithes. Capítulo 1. Temas esenciales del Islam. La obediencia a Allah. Dice Allah Altísimo es, No te he revelado el Corán para que te agobies. Traducción del Corán, Sura 20, Aleya 2. Y también dice, Allah desea facilitarle las cosas y no dificultárselas. Traducción del Corán, Sura 2, Aleya 185. Aisha, que Allah esté complacido con ella, narró, Entró el profeta a la paz y las bendiciones de Allah en con él para verme y había junto a mí una mujer. Preguntó, ¿Quién es? Dije, es fulana, conocida por su abundante oración. Respondió, Cada uno debe hacer lo que pueda. Juro por Allah que él no se aburre hasta que ustedes no se aburran. Las obras más amadas para él son aquellas que, aunque pequeñas, son constantes. Hadith registrado por Al-Buhari y Musli. Anas, que Allah esté complacido con él, dijo, Llegaron tres hombres a las casas de las esposas del profeta, preguntando acerca de los actos de adoración del profeta. Y cuando fueron informados sobre ellos, los consideraron pocos. Dijeron, El profeta a la paz y las bendiciones de Allah en con él no necesita tantos actos de adoración, ya que le fueron perdonados sus pecados pasados y futuros, pero nosotros sí necesitamos de más actos de adoración. Dijo uno de ellos, Cuando vino el mensajero de Allah, la paz y las bendiciones de la Zen con él, dijo, ¿Ustedes han dicho esto y aquello? Por Allah, yo soy más temeroso de Allah y más piadoso que ustedes. Sin embargo, ayuno y otros días no lo hago. Hago la oración por la noche y también duermo parte de ella y me desposo con mujeres. Quien rechaza a Misudna no es de los míos. Hadith registrado por Al-Buhari y Muslim. Abdullah bin Masud, que alá esté complacido con él, narró que el mensajero de Allah, la paz y las bendiciones de la Zen con él, dijo, ¿Perecerán los fanáticos? Lo repitió tres veces. Hadith registrado por Muslim. En este sentido, fanático es aquel que complica las cosas y es estricto en lo que no se debe ser estricto. Abu Huraira, que alá esté complacido con él, narró que el profeta, la paz y las bendiciones de la Zen con él, dijo, La religión es sencilla, pero quienes exageren en su religión terminarán derrotados. Hagan las acciones correspondientes buscando la perfección y albríciense con la aceptación de Allah. Ayúdense para esto, en la oración, al amanecer y al atardecer, y en la última parte de la noche. Hadith registrado por al-Buhari y Muslim. Anas, que alá esté complacido con él, dijo, El profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, entró a la mezquita y, viendo que había una cuerda extendida entre las dos columnas, preguntó, ¿Qué es esto? Respondieron, Esta cuerda es de Zainab, que, cuando se agota, se sostiene con ella. El profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, contestó, Desátenla, que cada uno haga la oración, mientras disponga de energía, pero si se agota, que se recueste. Hadith registrado por al-Buhari y Muslim. Abu Yuhaifa, que alá esté complacido con él, dijo, El profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, había hermanado a Salmán y a Abu Ad-Darda, que alá esté complacido con ambos. En una ocasión, Salmán fue a visitar a Abu Ad-Darda, y al ver a su esposa despidada en su aspecto, le preguntó, ¿Qué te ocurre? Ella le contestó, Es por tu hermano Abu Ad-Darda, que ya no tiene interés por este mundo. Cuando llegó Abu Ad-Darda, le preparó la comida a su huésped y le dijo, Come tú, porque estoy ayunando. Pero a este dijo, No comeré hasta que tú comas. Entonces comió, y cuando ya había pasado parte de la noche, Abu Ad-Darda se paró para hacer la oración, pero Salmán le dijo, Duerme. Entonces durmió, pero intentó levantarse para hacer la oración, y otra vez le dijo, Duerme. Y así lo hizo. Pero cuando llegó la última parte de la noche, dijo Salmán, Levántate ahora para que hagamos la oración. Rezaron juntos, y después le dijo Salmán, Su señor tiene derecho sobre ti, que debes cumplir, pero tu cuerpo también tiene derecho sobre ti, y tu mujer también tiene derecho sobre ti. Da a cada uno el derecho que le corresponde. Cuando Abu Ad-Darda fue donde al profeta, la paz y las bendiciones del hacen con él, y le informó de lo sucedido, éste le dijo, Salmán ha dicho la verdad. Hadis registrado por el Buhari. ¡Gracias! ¡Gracias!